A mi cuerpo vive una, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol A mi cuerpo vive una, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Estás besando acá hasta el amanecer, muchas nacionalidades, esto sí es poder Y es que tienes que entender, que para hacer lo que quieres, no te parece poder, la rumba se va a tener La buena, la de sin pena, la de sin pena, 50 hombres y 10 meninas, esta fiesta de la vieja frena Un min tequila, mi amigo afila, muchos latinos, en primera pila, tanta, rompa, vamos a asimilar Venga conmigo y llévate la mochila, vámonos al paso Arriba las manos, suba tu bandera, siga los latinos Venga conmigo y llévate la mochila, vámonos al paso Arriba las manos, suba tu bandera, siga los latinos Latinos manos en el aire, demuestren en el baile lo que saben hacer Un beso en marica y llévate la mochila, peneando sin cora no lo dejé caer Voz conmigo y llévate la mochila, hasta que salga el sol Un min tequila, mi cuerpo pide la mochila, hasta que salga el sol ¡Gol! ¡Portorrito! ¡Gol! ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Gol!